Es que el sistema endócrino se encarga de la secreción de hormonas y pues es donde se encuentran todas las glándulas endócrinas. La secreción de hormonas se, bueno, se realiza ahí y estas hormonas son liberadas en el torrente sanguíneo y pues, y sirven para regular ciertos, sirven para regular ciertas funciones del cuerpo como por ejemplo puede ser el metabolismo, puede ser el crecimiento del cuerpo, el crecimiento de los órganos sexuales e incluso puede influenciar en la conducta. Y bueno, la glándula de la que voy a hablar es de la hipófisis o también llamada glándula mitreitaria. Esta glándula, pues como ya dije, es una glándula endócrina y presenta las siguientes regiones. La región porción, bueno, presenta las siguientes regiones que son la porción anterior odital, la porción tuberal, el tabio infundibular, la porción intermedia y la porción nerviosa. Y pues como se ve aquí en la imagen es la hipófisis y está protegida por un hueso que se le llama silla turca, que tiene pues una forma de silla turca. Y pues la principal función de la hipófisis es la homoestasis. La homoestasis es la regulación entre el medio interno y el medio externo y entonces es lo que nos permite seguir vivos y sanos. Bueno, en cuanto a su clasificación, bueno, la hipófisis se divide en dos, que es de acuerdo a su origen embrionario. El primero es el hemiterio del techo de la carinja y es el que da origen a la adenohipófisis. Y el segundo es el piso del 10f, a lo que es el que da origen a la neurohipófisis. La adenohipófisis también es conocida como hipófisis anterior o lóbulo anterior y presenta las siguientes regiones, que son la porción anterior, la porción fuera intermedia. Y la neurohipófisis también es conocida como hipófisis posterior o lóbulo posterior y presenta la porción nerviosa y el labio inculmular. Bueno, la porción intermedia es la que las divide. Así que no estoy tan segura de que es la parte de la adenohipófisis. Y pues aquí está una imagen de la glándula pituitaria o hipófisis. Aquí está la porción distal o anterior, que es todo esto, la parte suberal y la porción intermedia, que es lo que compone la adenohipófisis. Y aquí está la parte nerviosa y por acá está el tallo infundibular, que es lo que compone la neurohipófisis. Y pues la hipófisis está conectada con el hipotálamo. Bueno, la adenohipófisis, la porción anterior, bueno la adenohipófisis que incluye la porción anterior. Entre las principales hormonas que secretan están la SRH, que es la hormona de crecimiento. También está la prolactina, que es la hormona que se encarga del desarrollo de las glándulas mamarias. Y también está la hormona luteinizante, que pues en el caso de los hombres, que es testosterona. Y en el caso hormonal luteinizante. Es luteinizante, como de lupio. Bueno, y en los hombres es testosterona y en las mujeres que se encarga del desarrollo de las glándulas mamarias. Apúntalo. 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 Esa es la que se llama la hormona de crecimiento, la SRH creo que es la hormona de crecimiento, es la hormona de crecimiento, es la SDRH creo que es la hormona de crecimiento, es la que estimula las bonas para la producción de estrógenos o progesterona. Estimula las bonas para la producción de estrógenos o progesterona, estrógenos en los hombres y progesterona en las mujeres. Bueno, para identificarla, bueno para identificarla si es adenipófisis o neuropófisis y si se está hablando de qué porción, la porción anterior o distal presenta dos tipos de células de acuerdo a su afinidad por el dolorante. Las células cromófilas y cromófobas. Las cromófilas son las que tienen más afinidad por los colorantes y las cromófobas son las que tienen menos afinidad por los colorantes. Entre las cromófilas están las acidófilas y las vasófilas. Las acidófilas son las que se tiñen de color rosa con hematoxilina y ocina y se encuentran en el centro de la porción anterior. Y las masófilas se tiñen pues también de rosa pero más intenso aunque yo las veo como morada. Y se encuentran en la periferia. Y las cromófilas son las que tienen en su citoplasma gránulos y además presentan varios núcleos y pues se ven como descoloridas. Y las cromófilas son las que tienen en su citoplasma gránulos y las denuncia. Y las cromófilas son las que tienen en su citoplasma gránulos y las que tienen en su citopla. y cuando quieran a ellos les digo y bueno aquí está una imagen aquí está la célula acidófila con su núcleo con su citoplasma de color rosa el núcleo y aquí está una vasófila que pues tiene el citoplasma más interés de color morado y una cromófoba y aquí está con granulaciones y pues presenta varios núcleos a las dos afiladas se les puede ver pues sí porque acá hay otras y sí tienen el núcleo y la porción tuberal pero pues la verdad estuve buscando imágenes de esta porción y no encontré no sé tampoco ah bueno ya no sé sí pues no encontré pero pues en la literatura decían que tiene células cúbicas que están distribuidas en colones y forman folículos con material coloide en su interior bueno más adelante hay una parte que tiene folículos con material coloide así que usted puede ver cómo forman que es la porción intermedia la porción intermedia es la que divide la parte bueno la porción nerviosa y la porción anterior y pues estos son los folículos llenos de material coloide y también presenta células que son las que se tienen de color rosa y bueno aquí está otra imagen igual la parte intermedia los folículos de material coloide la porción anterior y la porción posterior que se llevan nerviosa pues también estuve buscando y pues se supone que es como una mezcla de coloide son como geles y bueno la siguiente parte es la neurohipófisis y la neurohipófisis secreta dos hormonas importantes que son la oxitocina ¿correcto? ¿está que está ah no tienes que lo no 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 sí la primera es la oxitocina y la segunda es la azotecina La oxitocina es la hormona que se encarga de provocar las contracciones cuando las mujeres están embarazadas y van a dar a luz. Es lo que hace que el cuello del útero se vaya abriendo. Y de hecho, cuando las mujeres ya se pasa el tiempo y no tienen esas contracciones, se les puede intucir con oxitocina. Pero es oxitocina. No sé cómo se le llama. Es que no es la oxitocina natural. O sea, es la oxitocina intraveosa. Y la vasopresina es la que se... Presina. Es presina. Entonces me equivoqué. Está bien. Y la vasopresina, pues es la que se encarga de elevar la presión arterial. Y es... Bueno, la neuroepófisis tiene una porción nerviosa y un tallo infundicular. La porción nerviosa en la literatura dice que se parece mucho al tejido nervioso. Y las células que se encuentran aquí son los pituicitos, que pues igual en la literatura dice que se parecen mucho a las células de la neuroplía. Los pituicitos son los pituicitos son los que se encargan de dar sostén a los axones amielínicos. Y, bueno, estos pituicitos tienen unas prolongaciones y la parte terminal de esas prolongaciones se llama cuerpo de herring o cuerpo hialínico. Y, pues, en este es donde se almacenan estas dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. Y, pues, para liberarlas, el pituicitos, por medio de contracción, mueve sus prolongaciones y ya de esta manera se liberan las hormonas. Y, pues, aquí está un imágenes donde se alcanza a ver el pituicitos, que está aquí, el cuerpo de herring, que sería la prolongación del pituicitos y los axones de las neuronas, que están aquí, que son las neuronas del hipotálogo. Igual aquí otra imagen, donde se alcanza a ver el pituicitos, los cuerpos de herring y los axones. Bueno, el hipotálamo es la porción del bien céfalo que se está unida a la hipótesis, que este sería el hipotálamo. Bueno, el hipotálamo coordina la mayoría de las funciones endocrinas del organismo a través de factores de liberación hipotalámicas. Algunas de las funciones que tiene el hipotálamo son la tensión arterial, la corporal, el peso y el apetito. También puede coordinar el equilibrio y lo electrolítico. Bueno, la tiroides produce hormonas, cada una de las cuales es indispensable para el metabolismo y la homeostasis. La tiroides tiene una capa de tejido conjuntivo, es bilobulada y tiene forma de cono aplanado. La glándula tiroides almacena grandes cantidades de su producto, lo que la hace diferente a otras glándulas endocrinas. Al almacenar grandes cantidades de su secreción prohormona, hace que tenga folículos y estos pasan a partir de más a una glándula exocrina. Como se puede ver aquí, todo esto es una de las tiroides. Son los folículos tibideos. Estos folículos tibideos tienen un material adentro gelatinoso que tiene nombre de coloide. La tiroides tiene cientos de miles de estos folículos que llegan a medir desde 0.2 a 1 milímetro. Estos folículos tienen un epitelio cúbico simple, pero también pueden llegar a tener un epitelio cúbico simple. Esto depende de qué tan necesario sea. O sea, lo que está entre todos los círculos... Es el coloide. Ajá, no, sí, pero lo que tiene núcleos morados es epitelio. Ajá, sí, pero también tiene otras células que han adecuado. Aquí es coloide, epitelio cúbico simple, estos son folículos sanguíneos. Capilares sanguíneos. Casi, capilares sanguíneos. Este, yo le voy a hablar acerca de los folículos tibideos... Ah, de células foliculares. Los lóbulos contienen a los folículos que están formados de células foliculares, los cuales representan el epitelio cúbico simple. Las células que se encuentran en el coloide vienen siendo... Las células foliculares, que son las que vienen siendo señaladas por la flecha negra, y las que están como fuera del folículo, que vendrían siendo dos células para foliculares, volviendo después. Ahorita lo voy a volver a ajustar. Ahorita lo voy a volver a ajustar. Las células foliculares. Ahorita lo que están fuera del epitelio, cúbico simple, tendrían siendo las foliculares para foliculares. Ahora, entre los folículos se encuentran otras células denominadas para foliculares, que es de lo que les estaba hablando, y el carácter glandular endóctino de las células foliculares y para foliculares, se debe a su capacidad para producir y liberar rombonas que serán incorporadas, transportadas por los capilares y líneas que atraviesan el tiroides. Entonces, voy a explicar para foliculares, foliculares, y ahí estoy haciendo el epitelio cúbico simple, que voy a enseñar las células foliculares. Para foliculares, foliculares. ¿Tienes que hablar? Sí. Las glándulas para estrictoideas son glándulas pequeñas que se encuentran en el cuello o en la parte, en la parte detrás de la glándula estrictoidea. Las glándulas para estrictoideas controlan el calcio que se encuentra en nuestros cuerpos, en la sangre y en los huesos. ¿Y lo voy a probar? Es la cantidad de calcio que se encuentra en el cuerpo, en los huesos y en la sangre. ¿Estas glándulas están compuestas por células principales o para, ¿cuál es la célula de la idea o ni células oxíclicas? Usted puede ver adepositos blancos, los huesos y guineos, el pido conectivo, células de la clínica, que aquí donde se van a encontrar las células oxíclicas y las células principales. ¿Para qué cuadras? ¿Cuál es la célula de la clínica? ¿Cuál es la célula de la clínica? ¿Cuál es la célula de la clínica? Las células principales o las antioideas son aquellas células encargadas de producir la hormona para antioidea o para tu hormona o PTH. Forman junto a las células oxíclicas. En las células se posan cada una de las células para antioideas ubicadas en el cuello. O sea, las células principales se definen porque son como núcleos grandes y apenas se denota en ello. O sea, se ve un poco mitocitoplasma. La célula de la clínica se nota en un cuello más pequeño y regular, y con un gránulo acidófilo más denso. O sea, esta tendría siendo la clínica de la clínica y esta tendría siendo la principal. Estas, ahorita se ven mejor de las principales, pero es un gránulo acidófilo más grande, hay un núcleo más chiquito, de las principales, pero en comparación con las principales, estas son más grandes, o sea, tienen un núcleo más grande. Estas están dentro de la glándula paratiroidea. Sí, para que la heredad. Ajá, entonces se meten en las glándulas. Entre las células posibilidades son células grandes de pequeño núcleo regular, y contra los glándulos acidófilos debido a la presencia de abundantes mitocondrias. Las células oxifilas, también conocidas como mucocitos, se encuentran en los mucocitomas del riñón, glándulas derivales y glándulas acitófinas. Aquí se puede expresar más fácil cómo es la célula oxifila, donde se puede notar el glándulo acidófilo muy denso, debido a la densidad de la mitocondria, a la presencia de este panel, y que son mucocitos muy pequeños a comparación de los mucocitos de las células principales. Todas estas son células principales, y estas son las células oxifilas. Por el término parece tumor, pero no estoy seguro. Los hidrotes de la germa, o hidrotes pancráticos, son acúmulos de células que se encargan de producir hormonas como la insulina y el glucagón, con confusión netamente endocrina, también se crean monoglobinas. Esta diferencia es muy fácil, porque se ve como un cierto espacio separado del exterior. Esto viene siendo como patria sexócrina, patria sexócrina, y esto viene siendo la parte de la caja, la cual se encuentra a tres, ¿no? ¿Puede ser una? Tiene siendo la alfabeta y la. ¿Pancreas qué? ¿Pancreas qué? ¿Pancreas? Ah, pancreas sexócrina, es lo que se encuentra alrededor. Ahí lo vamos a encontrar. Se le ve mucho la diferencia por un cambio. Se ve como una insulina. ¿Se puede regresar tantito a la camada de Isla? ¿Esas células tienen un nombre especial? Sí, son alfas, delta y beta. Así se llama alfas. Ah, es que son tres tipos de células. Cada una se leca un tipo de forma diferente. Gracias. Pues son todos iguales, ¿no? No, no son todos iguales. Esos los ojos creen. Esos los ojos creen. Esos los ojos creen. Sí, son todos. Ahorita te voy a enseñar cómo... Medio identificados. ¿Ya? Ya. Ah, ya le voy a hablar acerca de las células alfa, pero, como ya les dije, también hay beta y delta. Las células alfa se encuentran en los hidrotes de la caja y representan el 20% de los hidrotes. Y tienen la función de sintetizar y secretar la sangre del péctido, conocido como glucagón. La beta secreta la insulina y la célula delta... Aguanta. Tomatostatina. Ahí está. Sí. ¿Quieres saber qué es? Escribo también. Ya dependientes, ¿no? Están sus apuntes. Dos meses no hace más. Ya lo hice en mi tarea. Pero dos meses no hace más. O cuando quieren copiarme nada más. Están poniendo pesaditos, ¿eh? Vamos. Porque ustedes ustedes. Pues, pero vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Esta es una imagen donde se pueden apreciar células beta y células alfa. Como se puede ver, a diferencia de las células beta, las alfa se ven como más claritas y las células beta se ven más teñidas. ¿El núcleo qué? O sea, el núcleo. Por ejemplo, cuando se ven más claritas las que vienen siendo células alfa Ah, se ve clarita el núcleo. Y las células beta se ven más teñidas y núcleo. Se ven como más compacta. Y las células beta se ven como más enquecido. Y las células beta se ven como más enquecido. Pero si las células beta se ven como más enquecido, ¿no? Es de las alfa. Ajá. ¿Las alfa es? Y las beta. O sea, ¿en las beta es más enquecido? Eh... Es más clave. Es más clave. ¿Beta? Ahorita más adelante. Ajá. Igual... Hay muchas diferencias, pero... Pero cada célula secreta es algo diferente. ¿Y las beta? Ah, ¿las beta? ¿Las beta? ¿Las beta? ¿Las beta? ¿Las beta? ¿Las beta? Las beta son, este... Las células más abundantes de los humanos, este... Insulinares. En... En... Las células... Representan cerca del 70%. Estas... 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 Estas células secretan insulina. Eh... Eh... Contienen abundantes gránulos. Eh... Eh... Son un poco más vasótilas, como... Se mencionaba. Que... Normalmente se encuentran en el... En el centro del islote. O sea... Por aquí. Pero... Como pueden ver, se pueden repartir. Entonces... Pues aquí. Se podría tener, por ejemplo, la célula beta y otra de alta. Sí. Ah... 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 Bueno. Las células delta, eh... Finalizan con el... 5 a 10% Eh... En el islote. Eh... Son periféricas. Eh... Este... Estas... Eh... Son... Eh... Secretan insomatostaminas. Y son las más claras. Bueno. Estas... Uh... La... No va... Te la, que no te la quería hacer uno. Es que, el otro. El otro. En lo tené esto. Uno... ¿En lo tené? Cuádeker, ¿en lo tené? Son más claritas aún. Hay 10, 11. Fíjate. zwarvernícate. El otro, se lo ven. ¿En européPUith? ¿Cuál es? ¿Para qué es la tomada? ¿En serio es una foto tomada con cámara digital? ¿Es una foto tomada con cámara digital? ¿Vale? No, no, no. ¿Con fecha? No, no, no. ¿Te dices en la sigla? Es una minúscula. Hicieron la de muy chiquita. Bueno, las glándulas suprarrenales, también se conocen como las glándulas adrenales. El nombre de suprarrenal viene de la posición que tiene el cuerpo, que es encima de los riñones. No siempre están exactamente en el polo superior, pero más o menos en la parte de arriba, ahí donde se localizan, sino glándula adrenal. Esta está dividida entre corteza adrenal o médula adrenal. Que más o menos es un corte transversal, que ahí se ve la diferencia entre una y otra. Estas dos, de hecho, tienen orígenes embrionarios totalmente diferentes. Hay libros que dicen que se pueden llegar hasta a considerar órganos diferentes, otros no lo llevan hasta el extremo, pero tienen un origen embrionario separado. Estas se crean hormonas esteroides y catecontaminas. Tienen un doble abastecimiento sanguíneo, que hay que saber más claramente. Y bueno, está rodeado a toda la glándula por una cápsula de tejido conjuntivo. Bueno, aquí ya se ve más claramente la diferencia entre la corteza y la médula. La médula concedente, la parte central es menor que la corteza, porque abarca. Están las dos venas principales, que es la medio subrarrenal, central, que pasa por el medio de la glándula. Y la vena subrarrenal, que es el pulparo de la encina. Estos son los dos abastecimientos sanguíneos que tiene. Aquí se ven las diferentes secciones que tiene. Esto A, que sería la cápsula. La corteza se divide en tres zonas, que les quiero explicar más claramente. La más alta es la de una aquí, la de la glándula, la circulada, y la circulada. Y que sería la médula, y serían los capilares sanguíneos. La parte central es la corteza adrenal. La producción de hormonas en esta zona está regulada por la hormona adrenocortropa, o ACTH. Y como les digo, están divididas en tres zonas. La zona granular, la zona fasciculada, y la zona reticular. La forma que tiene la zona granular, que produce mineralocorticoides, un ejemplo de estos es la gastronoma. Tiene esta forma como de arcos, de las células cúbicas. En varios libros, como Atlas, se hace referencia como que parece un acueducto romano. O sea, eso lo comparan. También tiene muchos capilares sanguíneos alrededor. Entonces, por eso se llama este nombre. Y está mezclado en columnas que se distinguen muy claramente, verticales. Y bueno, finalmente pasamos a la zona reticular, que produce andrógenos, como la testosterona. Esta no tiene un arreglo tan distinguido. Son como hileras irregulares, por así decirlo. Tampoco se distingue de una forma incompleto, pero por la posición, después de la zona fasciculada, es fácil identificarla. No hay una línea que separe, o sea, un límite claro entre cada una de las zonas, pero como tienen las formas tan distintivas, o sea, sí se nota la diferencia. Ahora, donde acá viene también a una, es un poquito menos claro. Pero aquí se... A ver, también sí. Qué lento son para apuntar. Este, algo importante de la producción hormonal de esta parte de la corteza, es que casi no, o prácticamente no hay almacenamiento de las hormonas. Estas, cuando se recibe el estímulo de la ACTH, es que producen y liberan casi inmediatamente las hormonas correspondientes a cada zona. No se... Estás almacenando. Aquí ya se ve un poquito más general. Como les digo, no hay una línea, un borde claro, pero bueno, la zona glomerular, acá se lo voy a poner un poquito más de cada una, pero para que se vea el contexto general, la glomerular aquí y la fasciculada, como se ven aquí las, como dicen, las columnas. Entre todas estas, los espacios que se llegan a ver son capilares sanguíneos en todas las zonas. La zona reticular igual, no se ve muy claramente como está, pero si de hecho ni imaginación se ven como... Se pueden seguir un poquito de caminitos entrecruzados. Igual, entre las células se encuentran varios familiares sanguíneos. Bueno, me lo quiero que lo pasamos a ver. Aquí, en este momento, se ven las zonas glomerulosa y fasciculada. Aquí se ven un poquito más claros los arcos que les mencionaba, como el acueducto romano. Y las columnas aquí de la zona fasciculada. Digo, la parte intermedia está medio compusa, pero ya viendo las dos estructuras se les dice que es un movimiento muy claro. La zona fasciculada igual, las columnas verticales con los pequeños capilares sanguíneos entre las células. Y la zona reticulada, medio enredosa, con los pequeños, con los capilares sanguíneos intermedios. Y, bueno, básicamente lo que ven son células cúbicas en general. Esta es la parte central de toda la glándula, como ya les dije. Ah, se me olvidó decirles que la corteza de una produce las hormonas esteroidas. Y la médula de una es la que produce las hormonas catecolaminas. Se denomina como cromafines porque cuando se tiñen con micromato de potasio, tienen una coloración muy, muy, muy captural que les voy a enseñar más adelante, que ayuda a distinguir las células de esta misma área. Esta produce, y aquí sí se da el almacenamiento de las hormonas de adrenalina y noradrenalina. Y contienen terminales nerviosos que, como le dices, se llaman células de adrenalina simpáticas, que esto básicamente responde al estímulo y por eso se da la producción dentro del sistema nervioso central. ¿Solo almacena o produce también la adrenalina? Las dos. Las produce, pero esta sí las almacena, no es una liberación inmediata como en el caso de la corteza adrenalina. Y bueno, ya, más claramente, esta es una tensión con hematocilina y oxina, que no se distingue cuáles son las productoras de adrenalina y noradrenalina. Igual tienen capilares sanguíneos en medio. El arreglo que leí que tiene, no, o sea, leí varios, pero básicamente es cúmulos de células alrededor de los residuos sanguíneos. La verdad no me quedó muy claro con una comparación con una forma en particular, pero se distingue también no solo por las células que tiene, sino por la posición. O sea, siempre va a estar abajo de la zona articular de la corteza. Y esta es una tensión, como les decía, del nitromato de potasio. Aquí sí se distingue cuál es la que produce cuál. Las A son las que producen adrenalina, que se ven un poco más claras, y las B tienen este color como casi amarillo, que son las que producen noradrenalina. Por lo general, hay más o menos cuatro células productoras de adrenalina por cada célula productora de noradrenalina. Pero, o sea, hay UTI, son tres cuartos células que nada más necesitan la teoría, esto varilla bastante. Y bueno, entonces, otra imagen de la médula, de estos dos son capilares sanguíneos, por lo que entendí, esta es la venula medular o la adrenalina central. Y aquí igual no se llegan a distinguir cuáles son las productoras de adrenalina o de noradrenalina por la función, pero son básicamente lo mismo, son células amorfas, eso sí, no todas tienen la misma forma, pero tienen la misma función. Bueno, la glánula pineal es una glánula endocrina que regula el meclismo circariano. Esta glánula se origina en el neuroteodermo de la porción posterior del techo del diencépalo, es una estructura con forma cómica, cómica planada, lo que hace parecer como una piña de un pino, y por eso tiene su nombre, es piluglada. Bueno, las células que se encuentran aquí son los pinealocitos, estas son células secretoras que excretan melatonina, melatonina, eso es lo que hacen los ritmos circariano, tienen una apología poliédrica, tienen núcleos grandes, estas están distribuidas en cúmulos o cordones de trigoncillos formados por también tejidos combustibles. Están formadas en cúmulos o cordones de trigoncillos, pero solo algunas cosas, no se nota mucho. Bueno, la glánula pineal humana se caracteriza por tener congresiones calcarias, que tienen nombre de acérulos cerebrales o arena cerebral. Esta arena cerebral es un producto de precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio, sobre las proteínas transportadoras que se liberan hacia el citoplasma, cuando las depresiones sufren de exocitosis, que son estas grandes. También es importante decir que estas pueden crecer con el tiempo. que son estas grandes. Esto es todo.